Voy a empezar a hablar de esto. Otra vez, kahoot.it, con el pin que ven en mi pantalla. Vamos a dar unos segundos ahí, para ver si alguien más se ingresa. Kahoot.it, con el pin de la pantalla. Y si no, pues, empezamos. A las 1, a las 2 y a las 3. La respuesta correcta. Router, switches, balanceadores y firewall. Recordemos que NSX es un producto de virtualización de redes. Entonces, tiene los componentes que normalmente tendría una red. César Elizondo, número 1, Dani, número 2 y Marcela, número 3. Vamos a seguir con la próxima pregunta. En este caso, habían dos respuestas correctas. No, ya sea micro segmentación o extendión de LAN entre sites de duplicación. Es una característica del storage, no del tema de redes. Marcela, número 1. César, número 2 y Dani, número 3. Tercera pregunta. La respuesta correcta, ¿verdad? Visidad, visibilidad completa del tráfico de la red y seguridad. En el tema de los equipos físicos, pues, obviamente siempre van a seguir existiendo. Porque es lo que nos da la conectividad hacia afuera. Pero, lo que hacemos es, pues, colocar esa capa de software encima de esos equipos físicos para hacer que la administración sea más fácil. Marcela, número 1. Dani, número 2, por poquito. Y Roberto, número 3. ¿Quién va a ganar el GIF card? Es la pregunta. NSX ya hace parte de un datacenter definido por software. ¿Verdad? Tal vez no dar una respuesta, no, tampoco. Y depende. Sí, ahora es una parte del datacenter. Es con software, entonces. Pues, sí. Y ganador, Marcela, por tercera vez. En esta serie de webinars. Felicitaciones, Marcela. Le ganaste a Dani por poquito. Y a Roberto también por poquito. Entonces, vamos a pasar a la presentación. El día de hoy, les voy a dar yo la presentación. Ya que a Pablo Castañeda, que estaba programado para hoy con el tema de Big Cloud Foundation, se le complicó. Así que, pues, voy a estar dando yo el tema de hoy. ¿Verdad? Vamos a hablar un poco de transformación digital. Y, digamos, es algo que nosotros en Martinexa nos metimos a, realmente, a investigar. Y nos metimos por dos razones. Principalmente, la primera es porque, obviamente, pues, tomando en cuenta lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que es apoyarles a ustedes en temas de centros de datos y tecnología en general. Pues, nos dimos cuenta de que esta es una tendencia, por así decirlo, que no va a ningún lado, ¿verdad? O sea, que es una realidad que no podemos negar. Y como punto número dos, también nos dimos cuenta de que, digamos, las presentaciones al respecto de este tipo de temas estaban más centradas, en el caso de los fabricantes, en temas de producto, ¿verdad? Nosotros pensábamos que por ahí no iba la cosa, ¿verdad? Transformación digital es algo como más profundo. Y, entonces, pues, me di a la tarea de investigar un poco del tema. Y es de las cosas que vamos a estar platicando el día de hoy. Este taller también lo podemos ofrecer para ustedes, ¿verdad? Normalmente lo que hacemos es que integramos a gente de negocio con la gente, pues, de IT, que son ustedes. Y realmente lo que tratamos de hacer es hacerle ver al negocio que el tema de transformación digital requiere, digamos, de muchos pasos previos para que sea una realidad. Y también requiere, pues, de todo el apoyo del equipo de IT para que se pueda dar dentro de una organización, ¿verdad? Para contarles un poquito quién soy yo, ¿verdad? Como siempre les toca presentar a las demás personas, pero hoy no hay nadie que me presente. Entonces, pues, me voy a presentar. Yo, pues, soy graduado de Administración de Empresas con una especialidad en Finanzas. Actualmente estoy dentro de Martínezza en el Departamento de Mercadeo. Y, pues, en mi carrera profesional he estado, pues, en Ventas y Mercadeo. Y les quería contar un poco también de, digamos, qué pasa después de la universidad, cómo y por qué se relaciona esto con el tema que vamos a ver a continuación. A mí, pues, siempre me ha encantado la tecnología, ¿verdad? Y, pues, desde que era pequeño recuerdo que armé mi primera computadora con mi papá cuando tenía tal vez como siete años, ¿verdad? Una Pentium 3. Y en aquellos entonces, pues, me llamó mucho la atención. Entonces, ¿por qué, digamos, ven estos logos por acá, verdad? Y luego de grabarme a la universidad, pues, me di cuenta que en el mundo en el que vivimos hoy, uno debe, pues, entender muchas cosas adicionales, digámoslo así, a lo que es su carrera. Entonces, pues, de esa época para acá, he sacado 25 certificaciones, ¿verdad? En temas diversos, temas de bases de datos no estructuradas, de programación, pues, de mercadeo digital, temas también de ventas, etcétera, etcétera, de design thinking. Y, pues, realmente, digamos, lo interesante que vemos y pienso yo que es también una tendencia de los perfiles que deberíamos de estar pensando para temas de impulso de transformación digital dentro de las empresas, es que uno, digamos, ya vive en algo, en una realidad, digamos, un poco más compleja de lo que se tenía hace unos 10 años, diría yo. ¿Y por qué más compleja? Porque el acceso a la educación, por ejemplo, en temas como los que ven acá, ¿verdad? De cladera, de cladera de, digamos, de, de, digámoslo así, de Startup School, por ejemplo, de temas como IDX, de Coursera, ¿verdad? Ya nos dan, pues, mucho acceso a información y a conocimiento, digámoslo así, que antes era imposible, ¿verdad? Yo he recibido cursos de la Universidad de Boston, de la Universidad de Miami, de la Universidad de Harvard. Y entonces, eso nos plantea dos retos, ¿verdad? El primero es, ¿cómo yo me estoy formando para este mundo digital? Y digamos, y como la mayoría de ustedes viene del mundo de la tecnología, es, ¿cómo yo empiezo a entender también cuáles son esas necesidades de negocio y cómo yo puedo impulsar esas necesidades de negocio desde mi departamento? ¿Y por qué eso es importante? Porque lo que nos damos cuenta en esta investigación que les estoy comentando es que hay dos retos, digamos, que son diferentes y, si lo podemos ver así, de manera inversa, ¿verdad? Para la gente de tecnología, el reto es cómo yo empiezo a entender esta parte del negocio y cómo yo empiezo a entender cómo apalacar la estrategia desde mi departamento utilizando tecnología. Y desde el lado del negocio es empezar a entender también qué es lo que pasa detrás de esta transformación digital y qué es lo que requiere, pues, mi equipo y mi organización para que eso sea una realidad. Entonces, con ese marco, ¿verdad? Quisiera empezar con esta imagen, ¿verdad? Lo que vemos aquí, pues, es un perro host que yo veo, que se cae de unas grandes. Pero ejemplifica muy bien, digamos, algunos esfuerzos que yo he visto de transformación digital en la región. ¿Y por qué lo ejemplifica bien? Porque tenemos que entender que transformación digital no es tecnología, ¿verdad? Transformación digital, al final, es cómo yo empiezo a habilitar a la estrategia del negocio, sí con herramientas de tecnología, pero con un fin de negocio, ¿verdad? Y, digamos, un ejemplo muy claro, me pasó en un centro comercial. Había un tema de Wi-Fi inteligente, estos Wi-Fis que ahora, pues, pueden hacer delivery y publicidad. Y en ese caso, lo que me pasó fue que yo lo visité, pues, ya anoche, ¿verdad? A mí me toca viajar por toda Centroamérica. Entonces, en uno de esos casos, me tocó ir a comer a un centro comercial. Y, en el caso del Wi-Fi, lo que tenía era publicidad de tiendas de ropa, que cuando yo visité el centro comercial, pues, obviamente, ya era de noche. Entonces, las tiendas de ropa estaban cerradas. Y, realmente, pues, no había ninguna publicidad, por ejemplo, de restaurantes, que era lo único que estaba abierto a esa hora. Y, eso me llevó a pensar que, realmente, nunca se entendió cuál era el objetivo de colocar ese tipo de tecnología, ¿verdad? En ese caso, pues, no sé si surgió del área de negocio colocarla, si fue alguna iniciativa de tecnología. Pero, lo que nunca logramos cerrar fue ese último peldaño. Y, por eso es que puse esta imagen. ¿Verdad? ¿Qué fue lo que nos faltó? Nos faltó entender para qué iba a funcionar esa tecnología. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo, en este caso, pienso yo, es generarle tráfico a las tiendas que están dentro del centro comercial, utilizando, pues, la herramienta del Wi-Fi. Con promociones, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros entendemos eso, empezamos a hacernos preguntas, como, por ejemplo, ok, vamos a hacer esta inversión tan importante, ¿verdad? Porque esos equipos, pues, obviamente, no son baratos, ni dependiendo, pues, del lugar, del espacio, etcétera, pues, sí puede llegar a ser un presupuesto alto. Y, digamos, ¿por qué no se cumple ese objetivo de negocio? Porque, al final, se desperdicia, digamos, la mitad del tiempo en donde no se tienen promociones, por ejemplo, de restaurantes. Y, entonces, ¿de qué sirve tener publicidad de una tienda que ya está cerrada? Pues, de nada, ¿verdad? Y eso lo hemos replicado, pues, en muchos de los proyectos en donde no se logra definir, ni desde el lado de IT, ni desde el lado de negocio, cuál va a ser el objetivo de esa nueva herramienta, de esa nueva tecnología, de esa nueva implementación. Y también nos plantea un reto a nosotros, desde el punto de vista de IT, de decir, ok, negocio, me estás pidiendo esto, ¿para qué lo querés? ¿Para qué lo vas a usar? Ya tenés planificadas, no sé, las pautas de estos primeros tres meses. Pero ahí nos empieza también, como a lanzar ese reto de decir, pues, no todo debe digitalizarse, ¿verdad? También hay inversiones que no tengan sentido, pues, para la realidad de negocio que nosotros estamos viviendo. Entonces, con eso quisiera empezar con algunos conceptos que creo que son importantes de resaltar, porque van ligados mucho a la parte que les estaba mencionando anteriormente, ¿verdad? Que es cómo yo empiezo desde el área de IT a entender cuáles son esas necesidades de negocio. Y la primera lección del día de hoy es conocer a tu cliente, ¿verdad? Cómo conocemos a nuestro cliente, ¿verdad? Está este concepto de buyer persona y lo que vemos en pantalla son diferentes ejemplos en el caso de MailChimp. MailChimp empieza a definir a su cliente, no solo, digámoslo así, desde un punto de vista de demografía, ¿verdad? No solo hombres, mujeres, 40 años, 30 años, etcétera, etcétera, sino lo que empieza a hacer es segmentar a sus clientes en base a los atributos de esas personas. Y porque eso hace más sentido, digámoslo así, que segmentarlos por edades. Porque los empieza a ver como perfiles de usuario más que como una persona de cierta generación, por así decirlo. Este es un concepto que, digamos, del lado de marketing ha estado sonando bastante y nos ayuda también a cambiar muchos de los enfoques, de los mensajes y de la manera como las empresas se comunican con sus clientes. El segundo concepto es que hay que entender el viaje del cliente, ¿verdad? Y este concepto es nada más empezar a entender cómo un cliente llega a conocernos, ¿verdad? Y al final, ¿cómo llega a comprar nuestros productos? En este caso, puede ser tan fácil como lo que vemos en pantalla. Obviamente se puede ir complicando y a medida que se va haciendo un mejor trabajo, el tema del journey se vuelve como más, por así decirlo, granular, ¿verdad? Hasta llegar a algo como esto. Entonces, para que se den una idea, pues, journeys de, por ejemplo, cafeterías pueden llegar a tener, pues, 100 maneras, digamos, de cómo el cliente llega a esa cafetería. Puede ser que nos vio en una publicidad tradicional, ¿verdad? Puede ser que nos escuchó en la radio, puede ser que nos vio en una red social, puede ser que estaba pasando y entró al café. Entonces, empezamos a entender que, digamos, hay mucha información dispersa, ¿verdad? Y esa información dispersa también representa un reto para la AI. Empezamos a tener preguntas como, por ejemplo, ¿cómo estoy yo, pues, almacenando esos datos? ¿Los capturo o no los capturo? ¿Sé quiénes son mis clientes? ¿Verdad? ¿Los conozco en temas de uso de mis productos, por ejemplo? ¿O solo tengo sus datos de facturación? Entonces, ¿por qué traemos eso a la mesa? Porque también es un reto, pues, a nivel organizacional, empezar a mejorar como esa captura de información y también cómo nosotros empezamos a darle al negocio, pues, este tipo de insights. Luego, el tercero es que nosotros actualmente, pues, ya no competimos contra nuestra competencia directa, digámoslo así, sino que estamos compitiendo por atención. ¿Verdad? Este es un estudio que salió publicado en The New York Times y, pues, realmente nos da una perspectiva de cuánto las personas pierden su atención en el día, por así decirlo, o cuánto se les exige de atención. Entonces, si ustedes ven, pues, 5,000 mensajes diarios, ¿verdad? ¿Cuánto pesará mi mensaje, por ejemplo? ¿Verdad? Y cómo yo puedo hacer cosas distintas para empezar a generar esa interacción. Y con eso traemos este ejemplo. No sé si alguien se acuerda de... Pues, de Saban, ¿verdad? Si alguien me ayuda ahí. ¿Quiénes eran esos señores? Ya que nadie me ayuda. Rudy, Juan, no, no, no. Tienes que escribir por el chat, Rudy. Ahí nos escribió por el chat y dice Quinn. Dice Rowling y Rudy. Sí. Afirmativo. Entonces, ¿por qué Quinn creó esta canción, verdad? ¿Por qué hizo el tema del aplauso que todos conocemos? Porque realmente lo que buscaban era interacción dentro de sus conciertos, ¿verdad? Lo que ellos querían era que la gente se metiera con ellos y se sintiera parte de esa experiencia. Y cada vez más, pues, eso se vuelve, digamos, un must en esta cultura digital. ¿Y por qué lo digo? Porque al final, como les decía anteriormente, o sea, competimos por atención. Pero esa atención no solamente, pues, es mientras están en mi establecimiento, mientras están consumiendo mis productos, sino es una atención también para llevarlos hacia eso, ¿verdad? a poder llegar al concierto, digámoslo así. No solo estar en la canción, sino también poder llevarlos al concierto. Y eso nos lleva al siguiente punto, ¿verdad? Que es otra de las preguntas que nosotros planteamos y es ¿qué tanto nosotros como empresas en Centroamérica estamos aprendiendo de las interacciones con nuestros clientes? Y traigo, pues, diferentes ejemplos. En este caso, si ustedes ven del lado izquierdo de su pantalla, lo que tenemos es una noticia, ¿verdad? Es donde Google, esta aplicación, pues, ellos dicen que es de movilidad. Bueno, porque ahora tiene, pues, no solo carros, sino patinetas y bicis y un montón de cosas. Pero entonces, como Google, por ejemplo, ya está haciendo encuestas a sus choferes, digámoslo así, para saber si necesitan o no un crédito, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Uber está pensando en entrar a darles crédito a sus choferes? Porque Uber sabe exactamente cuánto gana el chofer, cuántos viajes hace, cuál es el cash flow, ¿verdad? Que él tiene. Y lo tiene al centavo, ¿verdad? Porque es su forma de ingreso, por así decirlo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta de que las empresas que aprenden de las interacciones de sus usuarios, obviamente van a empezar a competir no solo en los nichos donde están actualmente, ¿verdad? Que uno pensaría, pues, Uber es una competencia en taxi. Pero, ¿qué pasa si Uber empieza a dar créditos? Entonces, ya se vuelve una competencia también de un banco, ¿verdad? ¿Y qué pasa con eso? Uber sabe más del chofer que lo que el banco sabe. Y entonces, ¿qué va a pasar? Uber seguramente va a poder darle mejores créditos al chofer, ¿verdad? Con tasas variables, pues, más acorde a lo que el chofer podría pagar. Y obviamente, pues, eso nos plantea, por así decirlo, un reto, pues, bastante interesante, ¿verdad? Porque es otra pregunta que yo siempre hago a los clientes de infraestructura, ¿verdad? ¿Cómo estás vos aprendiendo de las interacciones con los clientes? Pues, tenés un sistema de encuestas, ¿hay algo que te llene los asesores de ventas o no hay nada? ¿Verdad? ¿Cómo empieza como a tener mucho más peso ese conocimiento? ¿Verdad? También lo mismo pasa con Facebook, ¿verdad? Facebook tiene una patente en donde puede dar créditos, ¿verdad? Y cómo funciona este tema, pues, es bastante interesante. Y hay otros ejemplos en donde, pues, no Facebook da créditos, sino que hay bancos que te dan créditos y cuando te dan el crédito, te piden acceso a tu red social. Y en esa red social, cuando te atrasas en el pago, postean en tu muro que te atrasaste con el pago. ¿Verdad? Y ese post no se puede borrar y ellos lo borran hasta que pagas tu crédito. Entonces, eso son dos cosas diferentes, ¿verdad? La primera es que Facebook obviamente nos conoce todo, ¿verdad? O sea, por algo tiene 2.200 millones de personas ahí. Entonces, está constantemente aprendiendo, ¿verdad? Y el reto es, ¿estoy yo aprendiendo? ¿No estoy aprendiendo nada? O sea, ¿qué pasa con eso? Y en el segundo caso que les comentaba de los préstamos, también se vuelve interesante cómo cambian, por así decirlo, pues, esas tácticas de cobro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el usuario ya cambió. Al usuario tal vez ya no le molesta que pongan un volante en el poste porque nadie camina, por lo menos en Guatemala. Pero sí le va a molestar que yo le ponga un post en su red social más activa, ¿verdad? Porque la gente, pues, la va a ver. Entonces, también, pues, modifica todo este tema de transformación digital, modifica los comportamientos de la gente. Y como tercer ejemplo, ¿verdad? De este caso. Square Capital, Square nació, como lo ven en la derecha, como un POS, digamos, como Visa Mastercard. Y eso fue un POS para poder usarlo en el celular. Él luego evolucionó a lo que ahora tiene, que son un montón de herramientas de temas de fintech, ¿verdad? Es un POS, te da créditos también basados en lo que vendes en tu negocio. Y obviamente te da el crédito, no en tres días, después de haber llenado papelería, etcétera, etcétera, sino con tres clics, ¿verdad? Entonces, pues, no solo ellos conocen de la información del cliente, sino que realmente empiezan a cambiar sus procesos internamente para que al cliente se le haga más fácil adquirir ese crédito. ¿Y por qué eso es importante? Porque a medida que nosotros vamos dentro de este proceso de transformación digital, nos damos cuenta de que las percepciones y lo que espera la gente también está cambiando, ¿verdad? Y la gente ya no está dispuesta a esperarme a dar algo en un banco, por ejemplo. Ya no está dispuesta a pasar al cajero, incluso, a veces, ¿verdad? Ya hay, por lo menos yo ya no tengo efectivo en univietera. Y a veces me ha tocado tener que ir a buscar un cajero porque en los parqueos no aceptan tarjeta. Pero, digamos, pensemos en lugares como China, ¿verdad? En China, si ustedes van a China, van a tener que bajar ya sea Alipay, ¿verdad? O WeChat, que son las dos formas de pago que son en el celular. Y ya nadie usa ni siquiera tarjetas. Sino que todo es a través de códigos QR. ¿Y por qué? Porque al final tenemos que darnos cuenta de que, obviamente, lo que busca la gente hacer con una tarjeta de crédito o, digamos, un dinero en efectivo, pues es para por un servicio, ¿verdad? Si eso fuera, pues, más fácil de hacer a través de un app, pues, se va a realizar de esta manera. Entonces, eso nos lleva ya a hablar un poco más del tema de transformación digital. Y con eso tenemos que entender que no es, digamos, la misma velocidad del cambio en todas las industrias, ¿verdad? Lo que ven aquí en pantalla es un estudio que se llama Digital Vortex. Este, pues, fue hecho por una institución que se llama IMD, ¿verdad? Ellos son como la mejor institución de capacitación ejecutiva del mundo. Está en Suiza, etcétera, etcétera. Y lo que dice es que en cada una de las industrias hay una velocidad de cambio que es distinta, ¿verdad? Vemos que a medida que nos acercamos al centro de este torbellino, ¿verdad? Si ustedes saben, pues, en un torbellino, el centro, pues, va más rápido que las partes de afuera. Y en este caso, pues, es una analogía de eso, ¿verdad? Como las industrias, por ejemplo, de tecnología, de retail, de servicios financieros, telecomunicaciones, están como más cerca del centro. Y eso quiere decir que la velocidad de cambio en estas industrias es mucho mayor, ¿verdad? Y normalmente estos cambios vienen no por las industrias ya establecidas, sino por startups que inician, por así decirlo, con un mindset totalmente diferente. Y ese mindset es muy parecido a lo que nosotros vimos en la parte de arriba. Una vez yo tengo la data de todas las interacciones de mis clientes, puedo adaptar mi oferta de producto a lo que el cliente quiera en ese momento específico. Por ejemplo, pensemos en Netflix, ¿verdad? En donde tenemos no solo todo el uso de la gente, sino que también ellos adaptan sus imágenes, adaptan la forma en cómo nos presentan las series. Incluso esa adaptación ha llegado a tal punto en donde no se la adaptan solamente en base al cliente, sino que lo adaptan en base al cliente, el día de la semana y la hora en que estamos viendo. Porque Netflix sabe que fin de semana, por ejemplo, si tenemos una familia, normalmente vamos a ver caricaturas. Mientras que si yo estoy viendo un miércoles a las 9 p.m., digamos, estoy viendo algo para mí. Entonces, empezamos a entender cómo esa segmentación, digámoslo así, empieza también a afectar industrias tradicionales, por así decirlo. Entonces, si no se encuentran por acá, su industria, telecomunicaciones, educación, no sé qué, es porque obviamente no es que no esté cambiando, pero cambia a una velocidad más pausada, digámoslo así. Y esto también nos trae una pregunta, ¿verdad? Que es, ¿cómo yo como una empresa establecida, que ya tiene tantos clientes, que ya tiene un poder de mercado, que ya, pues, soy una empresa grande, ¿verdad? ¿Cómo yo empiezo a poder cambiar esas percepciones que tenía, digamos, de conocer al cliente, de la data, etcétera, etcétera? Y cómo realmente yo empiezo a utilizar esa posición de mercado y empiezo a integrar temas de transformación digital. A continuación vamos a ver cómo lo vemos nosotros como Martínexa, ¿verdad? Y yo específicamente. Y, digamos, nos empieza a dar como una luz de cuáles deberían de ser esos pasos, ¿verdad? Entonces, siguiendo con la presentación, ¿verdad? Nosotros creemos que la digitalización está en grandes frentes, que son estos tres, que son procesos, productos y servicios. Y aquí, pues, les traigo diferentes ejemplos, ¿verdad? En este caso vemos un ejemplo en donde Alibaba, que es esta empresa que se parece a más o menos a lo que en China, tiene diferentes iniciativas. Dentro de esas iniciativas está una alianza con Ford. Entonces, lo que tenemos acá es que ellos tienen un marketplace, ¿verdad? Que es una venta, digamos. Dentro de ese marketplace ellos ya tienen un récord crediticio de mi persona. Entonces, cuando yo quiero hacer un test drive de un carro, me meto al app, ¿verdad? Lleno mi aplicación. El app valida mi récord crediticio. Y me da una cita para tener el test drive durante tres días. Llevo a esta ubicación en donde tienen un vending, como una máquina de... ¿Qué podría ser? Como de aguas, digámoslo así, solo que de carros. Y entonces llevo yo, hay un kiosco que me lee la cara, porque eso tiene también reconocimiento facial. Me lee la cara, me entrega las llaves, la máquina empieza a moverse, me saca el carro que yo pedí, y me llevo el carro, ¿verdad? Entonces, en todo esto, pues, no hay ninguna interacción de parte de ninguna persona. Y obviamente, pues, tiene ciertas características que lo hacen interesante. La primera es que me beneficia a mí como cliente, porque puedo probar el carro que quiero comprar. Beneficia a la empresa, porque la empresa ya validó que yo tengo el récord crediticio como para comprar ese carro que me va a prestar. También le beneficia al proveedor, que en este caso es Alibaba, porque Alibaba, pues, se queda con una comisión si ese carro se vende. Entonces, esos son como que los grandes bloques que nosotros debemos tener para cualquier proceso de transformación digital, ¿verdad? Beneficia a todas las partes, sí o no. Ese es el primer filtro, digámoslo así. Y también, por así decirlo, es como, ¿cómo le podríamos decir? Como que hace sentido financieramente, ¿verdad? Si beneficia a todas las partes, pero el costo es muy alto y entonces esto, por ejemplo, no se podría hacer en Centroamérica, pues, no es un proyecto de transformación digital viable, ¿verdad? Si realmente, pues, podríamos hacer una versión de esto en donde tal vez no esto sea un vending machine, sino que sea alguien que me lleve el carro a mi oficina, yo qué sé. También podría ser, pues, un proyecto de transformación digital siempre teniendo la parte, pues, del récord crediticio. En el tema de productos, ¿verdad? Vemos que, por ejemplo, Amazon con el Kindle entendió muy bien la propuesta de valor de un libro, ¿verdad? Y al final esa es lo que tiene dentro. Entonces, lo que hizo fue digitalizar esa propuesta de valor, que es, pues, lo del Kindle, ¿verdad? Y ahí también cumple, digamos, los tres filtros, digamos, de transformación digital y es, le genera valor a Amazon, le genera valor al cliente y le genera valor al autor del libro, ¿verdad? Porque el autor del libro vende más copias, Amazon le cuesta 0.0001 centavos vender el libro y el cliente obtiene el libro de manera inmediata. Entonces, pues, otro gran ejemplo de transformación digital y también tenemos otro ejemplo de servicios, ¿verdad? Que este, pues, es el que más impacto le causa a la gente, pero es una startup que se llama Booster. Pero Booster está en California y lo que hacen ellos es, digamos, partir de la premisa de que realmente yo cuando lleno el tanque de gasolina pues no me interesa pasar a un lugar físico sino que lo que quiero es gasolina. Entonces ellos lo que tienen es un app estilo Uber, ¿verdad? Donde yo llevo al parqueo a mi oficina, en el parqueo hay un letrero con un número, meto el número del parqueo, digo que quiero que me llenen el tanque y vas a este camioncito que ven acá llenando el tanque y cuando salgo de la oficina pues el tanque está completamente lleno de gasolina. Entonces, esto nos trae, digamos, muchos insights por así decirlo. ¿Por qué? Porque realmente ellos lo que entendieron es que el costo más alto de tener una gasolinera pues adivinen cuál es el terreno, ¿verdad? El terreno representa el 20% del costo de entregar esa gasolina. Entonces, al quitar yo de la ecuación el terreno pues obviamente puedo aplicar tecnología para que la gasolina que va a llevar mi camioncito sea el mismo precio de la gasolinera común y yo con un margen pues más interesante. Entonces, ahí que pues ganan todos, ¿verdad? Gana la empresa porque obviamente su margen es más alto. Gana el cliente porque cuando sale pues ya no tiene que perder el tiempo en una gasolinera y gana pues también como digámoslo así la empresa que le distribuye la gasolina porque ya solo le lleva a un solo punto la gasolina y ellos se encargan de distribuirla en estos camioncitos. Si tienen preguntas ahí las van poniendo como sienten que va el tema. Nos quedan pocos minutos así que vamos a ir rápido. Los pilares que nosotros vemos como transformación digital o los habilitadores por así decirlo esa es la baja de costos de procesamiento del tema también del del storage que en este caso pues es el almacenamiento de datos y el tema de la conectividad. ¿Verdad? Si uno de estos dos de uno de estos tres no se encuentra pues no sirve nada. Si yo tengo por ejemplo toda la infraestructura pero mi cliente no tiene internet pues el tema digital no tiene mucho sentido y si yo no logro pues guardar la información y empezar a cambiar mis actividades en base a lo que voy aprendiendo de mi cliente pues tampoco. Esto también representa un reto a nivel interno tanto a nivel de capacidades digitales como de liderazgo ¿verdad? Digitales son ¿será que yo tengo la gente necesaria por ejemplo para hacer un app para hacer DevOps para hacer otro tipo de cosas que van surgiendo este tema de la transformación digital o no? Y si no lo tengo debería yo de entrenar gente debería de traer gente de fuera son preguntas que debemos empezar a hacer y también temas de liderazgo por ejemplo como bien lo decía yo al principio es ¿será que mi relación digamos si te negocio está lo suficientemente madura como para empezar a hacer este tipo de cosas o no? Y si no pues como yo empiezo a tomar esos pasos digámoslo así para empezar a tener pues esa visibilidad y también pues obviamente temas de cambio de cultura digámoslo así entre las organizaciones lo más difícil pues no es comprar la herramienta o tener la herramienta tecnológica sino es como cambiamos los patrones de conducta de la gente que trabaja con nosotros ¿verdad? Si seguramente muchos de ustedes han vivido ese proceso de vamos a poner SAP sí pero la gente no lo usa o un CRM o cualquier sistema digámoslo así que implique que el usuario tenga que hacer algo entonces esos también son retos interesantes ¿verdad? normalmente hay metodologías que nos ayudan a poder hacer ese proceso de cambio pero si debe ser algo que venga digamos así de los mandos pues directivos de la empresa con esto vamos a ver un concepto ¿verdad? que es algo interesante que me gusta compartir y es el tema de Growth Hacking ¿verdad? este lo que es básicamente es como yo empiezo a hacer cosas digamos que hagan crecer el negocio de manera exponencial esto es el tema digamos es un mix entre mercadeo y programación y vamos a ver a contención por qué ¿verdad? los principales digamos así pilares de este tema son si yo puedo probar los cambios ¿verdad? si puedo medir esos cambios y si puedo replicarlos entonces por ejemplo pensemos de que tenemos digamos una banca en línea o algo por el estilo ¿verdad? y entonces hacemos una nueva versión de esa banca en línea en donde cambiamos alguna función ¿verdad? entonces el ingeniero hace publicar ese cambio pero normalmente eso pasa ¿verdad? publicamos el cambio pero no tenemos manera de medir si ese cambio realmente tuvo un impacto en lo que el usuario estaba realizando entonces con el tema de growth hacking lo que empezamos a hacer es un IT testing ¿verdad? tenemos una línea base de usuarios y luego tenemos pues ya la línea por ejemplo en donde se hizo el cambio entonces ya empezamos a ver que ese cambio en específico si tuvo un impacto en la experiencia del usuario ¿verdad? entonces aquí traigo algunos ejemplos si alguien me ayuda diciendo ¿cuál cree que funciona mejor? si el de la izquierda o el de la derecha en temas de interacción como ya se durmieron todos yo voy a contestar es el de la derecha era el 40% más interacción que el diseño de la izquierda en este caso ¿verdad? también hay una diferencia bastante importante en cuestiones de por ejemplo email marketing ¿verdad? como nosotros empezamos a medir también ese tipo de cambios y en este caso pues el diseño de la derecha genera 14% más interacción y aquí lo que digamos el cambio es que yo tengo un tema de personalización dentro del correo y también tengo un tema de validación de parte de mi amigo ¿verdad? en este caso lo que tenía es es un referral ¿verdad? y aquí vemos el nombre del amigo ¿verdad? el nombre de la persona que manda el referral y eso pues tuvo un impacto del 14% entonces con esto nos empiezan a surgir diferentes preguntas que podríamos hacer de diagnóstico ¿verdad? por ejemplo ¿con qué frecuencia se conectan actualmente con sus clientes? ¿qué tipo de información recibe de ellos? ¿verdad? ¿cuánto igual por ejemplo nos cuesta reaccionar dentro del departamento de IT una vez tenemos esa información si se aprende o no se aprende de esos clientes y obviamente esto bajo un marco de mejora continua a través de tecnología ¿verdad? ¿cuáles son los habilitadores tecnológicos de esta transformación digital si lo queremos ver así? y son pues temas que hemos estado viendo durante los webinars ¿verdad? el primero pensaría yo que es el el datacenter definido por software ¿verdad? esto buscando temas de agilidad ¿verdad? solo un rápido pasón ahí pues de que va este tema es como yo empiezo a virtualizar cómputo networking y almacenamiento para tener pues por así decirlo disponibles los servicios en una fábrica en un fábrica virtual ¿verdad? y eso pues me habilita yo también poder realizar digamos cambios de ¿cómo se podría decir? como cambios de asignación de recursos de manera pues mucho más rápida que si estuvieran pues de manera física ¿verdad? eso digamos va con el tema de agilidad ¿verdad? y también pues va con el tema de la seguridad de los datos que pues obviamente mientras datos más datos nosotros vamos generando pues la seguridad de esos datos se vuelve pues más importante y si no pues recordemos los grandes hacks que han pasado en Estados Unidos ¿verdad? con Hub Depot y ese tipo de empresas gigantes que perdieron que perdieron N cantidad de datos de esos clientes millones si no estoy mal entonces ¿cómo nosotros empezamos a tener esa agilidad dentro del centro de datos? ¿verdad? esto pues va junto con cómo nosotros también empezamos a estructurar nuestras aplicaciones a nivel interno ¿verdad? en la región vemos que muchas de las aplicaciones con las que nosotros pues interactuamos en el día a día desde el mundo de IT pues son todavía aplicaciones monolíticas en donde no tengo yo la flexibilidad de poder aplicar esos cambios que veíamos anteriormente ¿verdad? si yo no puedo cambiar mi aplicación con lo que estoy aprendiendo pues de nada sirve que yo aprenda y entonces ¿cómo pues el tema de microservicios se va volviendo más importante para adecuarnos a estos cambios de también de necesidades de nuestros clientes ¿verdad? obviamente el software Defend Data Center el tema de microservicios no es algo que pase de la noche a la mañana pero es nuestra responsabilidad como personas de IT decirle al negocio digamos qué debería pasar si realmente nosotros queremos empezar a transformarnos digitalmente ¿verdad? otra de las cosas que nosotros vemos es la cultura de DevOps ¿verdad? como yo empiezo también a generar pues este tema cultural dentro de mis equipos de desarrollo y realmente empiezo a utilizar prácticas de desarrollo ágil ¿verdad? desarrollo y pues deployment y integration ¿verdad? al final pero como yo empiezo a tener como ese tipo de conversaciones en donde pues ya mi capacitación por ejemplo no va a ser pues capacitación solamente en las herramientas que tengo dentro de mi data center sino también tienen que ser capacitaciones en cosas que van a habilitar que esa transformación digital pues realmente sea una realidad ¿y por qué se los digo? porque al final como esto de transformación digital ahora está en muchos foros y la gente lo escucha y a Chile lo suena y Airbnb y Netflix y todo el rollo y lo que va a suceder es que eventualmente pues nos van a hacer tres meses nos van a presentar un requerimiento de ese tipo y si nosotros no estamos listos después de este webinar es responsabilidad de ustedes porque ustedes ya vieron la luz ya vieron todo lo que implica obviamente pues solo esta parte ha de ser un esfuerzo no sé ocho meses un año pero la parte anterior de software defined data center dependiendo de cómo esté su data center implica también una línea de tiempo y una línea de inversión pero lo que buscamos es decir ok para yo poder estar desde el punto de vista de IT dando un digamos un servicio de primer mundo tengo que pasar por esto ¿verdad? esto no es opcional si lo queremos ver así sino que realmente es el futuro que ya pues viene a nuestra región ¿verdad? y si no pensemos en el ejemplo de Uber ¿verdad? la empresa de taxi nunca pensó que Uber iba a abrir a Centroamérica y abrió en un mes y ahora los taxis están parqueados entonces también como pues empiezo yo a pensar en estructuras de datos en donde tenga yo pues una capa única de manejo de información y como eso me ayuda a mí a tener a mi cliente y también a pues a dar esos insights para las áreas funcionales ¿verdad? aquí pues tenemos un data link donde tenemos diferentes inputs procesamiento de datos está centralizado ¿verdad? utilizando Hadoop y como yo pues con eso pues puedo empezar a tener diferentes insights utilizando esa data el tema de analítica también es digamos algo que que viene a cambiar la forma como las empresas por así decirlo posicionan diferentes temas ¿verdad? lo vimos en el inicio del webinar esto viene a cambiar Roling ahí me voy a levantar la mano ¿qué pasó Roling? se equivocó como esto pues viene también planteando diferentes retos como por ejemplo ¿qué puedo empezar yo a optimizar? ¿verdad? utilizando la data que ya tengo como les mencionaba eso puede ser temas de costos temas de ingresos conocimiento de cliente ahí sí que es un mundo aparte pero ¿cómo empezamos a ver que estos engranajes empiezan a encajar uno con otro y realmente empezamos a tener esas preguntas por así decirlo necesarias dentro de nuestras organizaciones ¿verdad? después de este webinar van a decir puchica yo no estoy haciendo nada de eso pero es un proceso o sea al final es un camino que no se hace de la noche a la mañana lo que sí es importante es sentarse y pensar y reflexionar si ya empezamos ese camino y también empezar a pensar cómo nosotros vamos a plantear eso al negocio ¿verdad? cómo decirle negocio mira sí transformación digital y todo el rollo pero eso implica A, B, C, D hasta la doble Z ¿verdad? y pues ya para terminar ya se me va a acabar el tiempo les voy a mostrar uno de los otro de los grandes ejemplos que a mí me gusta mucho que es el ejemplo también de cómo empezamos a ver la transformación digital pues no solamente es totalmente digital sino que es una apuesta digamos de conocimiento del cliente y cómo yo empiezo a realmente entender cómo interactuar con ese cliente mira y el ejemplo es de Starbucks con Alibaba y en ese caso lo que ellos hicieron fue montar una mega tienda en China y cómo esa tienda vamos a ver a continuación en algunos GIFs no solamente tiene lo que vemos en pantalla ¿verdad? que es un tradicional menú ahí digital sino que realmente lo que hicieron ellos fue integrar dentro de toda la tienda temas de transformación digital con por ejemplo la realidad aumentada ¿verdad? y la vamos a ver a continuación ahí lo que está haciendo la persona es que ve la máquina ¿verdad? el celular detecta automáticamente qué máquina es y me da más información acerca de esa máquina ¿verdad? entonces no solo la tienda es un show ¿verdad? sino que ese show el usuario lo vive a través de su celular también utilizando el tema de la realidad aumentada que les decía puede ordenar antes de llegar a la tienda para que su café ya esté listo puede ordenar también a su mesa desde su celular y pues también cuando completa todas las batch que hay dentro de la de la aplicación pues le da su batch ahí de de no sé aventurero o algo por el estilo bueno lo importante de esto es entender que la transformación digital pues no solo son bancos ni telecomunicaciones ni lo que vimos anteriormente sino que es algo que va a afectar cada uno de los negocios en donde nosotros estamos actualmente ¿verdad? y obviamente como les decía no todos van a cambiar a la misma velocidad pero si nosotros esperamos a que eso llegue a nuestras industrias pues vamos a estar muertos en el agua ¿verdad? entonces las lecciones solo para resumirles la primera conoce a tu cliente la segunda entiende el viaje de cliente la tercera genera interacción la cuarta hay que aprender las interacciones y la más importante ¿verdad? modificar mis decisiones utilizando estos aprendizajes entonces recuérdense o sea ¿cuál es el reto acá? el reto es no ser ese chucho que se cae en el último pues el daño ¿verdad? sino realmente o sea entender hacer que las personas dentro de mi organización entiendan y pasar esos filtros de transformación digital que son digamos primordiales ¿verdad? ¿será que hace sentido que yo digitalice esto que me están pidiendo digitalizar? ¿sí o no? ¿verdad? ¿hace sentido a nivel económico? ¿sí o no? y realmente ¿qué estoy haciendo yo en ese camino de transformación digital para prepararme a esos cambios que que se vienen ¿verdad? y que ya están pasando a nivel mundial y los dejo con esta frase ¿verdad? al final esta es una frase de alguien que fue gerente de Intel ¿verdad? y que es digamos bastante interesante a mi parecer porque cuando tenemos éxito pensamos que siempre vamos a tener éxito ¿verdad? pero eso no pasa y si no pensemos en casos como Nokia que tenía 90% del mercado de celulares en casos como Kodak ¿verdad? o sea al final todos los paranoicos sobreviven así que los invito a ser paranoicos en cada uno de sus negocios y con eso termino mi presentación y lo abrimos tal vez a preguntas si alguien tuviera alguna pregunta tenemos dos minutos todavía para preguntas no hay ninguna así que nada más por terminar la sesión gracias por acompañarnos recuerden que la próxima semana vamos a tener la presentación de Hyperflex siempre el jueves a las 9 de la mañana y gracias por estar con nosotros a las 9 de la mañana y gracias a las 9 de la mañana